La Larea Latina Teatro, Sangre en el Diván, nos presenta los sucesos detrás del caso del asesinato de Roxana Vargas, a manos del reconocido Dr. Edmundo Chirinos, con la actuación de Héctor Manrique. Lugar trasnocho cultural, fecha desde el viernes 17 hasta el martes 21 de febrero. Evento, Match Tattoo, con arroa Anto Piso Carrasana y arroa Jan Moscardelli, de un estudio de tatuajes. Lugar Pizpa Fun, fecha sábado 18 de febrero, hora 6 pm. Fiesta, DJ Sara de Araujo, conocida como la Dama de la Música Electrónica en el Mediterráneo. Lugar Terraza, ubicado en la Quinta Bar, fecha viernes 17 de febrero, hora 11 pm. Concierto El dúo venezolano Santi y Luigi Castillo, mejor conocidos como San Luis, llegan a romper corazones. Lugar Hot Rod Café, fecha sábado 18 de febrero, hora 9 pm. Arte, pintemos con vino y café, pinta tu obra gastronómica. Lugar Sibat Villas-Boutes. Fecha, jueves 16 de febrero, hora 5 pm. La Alternativa.